Me gusta que papi sacame de él para comprarme un buzo así, cortame el pelo, mi hijo pide corte de pelo, corte de pelo. Acabo de comer 5 años, pero el carácter es joder. Cuando nosotros pedíamos corte de pelo, cuando, ¿cómo nos cortaban a nosotros toda la vida? Unicen, toda la vida, ¿cómo nos cortaban así que uno quisiera? ¡Honguito! ¡Honguito y pa' fuera! ¡Honguito y pa' fuera! ¡Honguito! No, que hiciera el pelo de Cristiano Ronaldo. ¡Anda cagando! ¡Honguito, honguito! Es que, en el caso, honguito, honguito. ¡Honguito, que ibas caminando por la calle, te cruzaba Mario Brown, se te tiraba la vida! ¡Honguito! ¡Honguito! Había un tamal, no sé, en el momento de la salud se va a ir, pero la verdad, en un momento a otro, los gurises tienen puestos de pelo. Hoy en día se tiene un respeto por los gurises, que en ningún caso no estuvieron por nosotros. No quiere decir este tema, pero es la verdad, por ninguno de nosotros se tuvo este cariño. Hoy se cuidan un montón de cosas, hoy se cuidan del ambiente, los animales, hoy pueden comprar productos y nada, sin nada. No, porque esto no invaden el medio ambiente, ni nada. No, 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 no. Deja todo. Ejemplo, mi hijo tenía un piojo, ¡pap! Un piojo, ¡pap! Una cosa normal, le huí, ¡pap! Ahora la cueva, el piojo tapu, ¡pap! Le compré un producto para el piojo, ¡pap! Así se dice, producto para el piojo. ¡Pap! Hasta que lo le dije. Y él decía, no le hace daño a los piojos. ¡Pap! 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 No se tenía respeto, ni por el piojo, ni por el piojo. Tenés piojo, si te querían mucho, 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 ¿qué te encajaba? ¡Pinale! ¡Pinale! Te contiene el cab a la cabeza, juegue. Te pasaba tu tío y te encajaba sal a la cabeza. No, no te querías mucho, te querían un poquito menos, te hacían cerra, pavo, no sé, ¿o no? Desde ocho años me ha sido un presidio. Te iban a pasar por la conca, te iban para adentro, la cabeza. Y cuando te querías menos, ¿qué te encajaban? ¡Quiero ser! No sé. Era un peligro la tía, la cabeza. Pero, ¿alguien prendió un fútbol con la cabeza? ¡Pero, agusto! ¡Alguien prendió un fútbol con la bautillo, que lo estás bien! Y ahora, no de lo que te querías a la mesa. Y ahora, ahora, distancia social. Eso es distancia social. Entonces, te animaba a mi mamá. El fútbol le preguntaba, ¿cómo está amigo? No sé, que me pude acercar. Y yo me veo que si yo estoy olvidando acá. Hoy se tiene respeto por los animales que nos invaden, que nos ataques, nos pican. Y antes no se tenía, nos dijo que te viene lo que te mata. Pero es lo que tú sabes. Vos sabes los mosquitos. Viste que vas a comprar los productos con los mosquitos y todo. Y te dicen que no, que no hay hace daño, que no hacen nada. Que no, que no. Se van nomás. Se van. Se van. Se van. Se van, se van para la casa. Todos, todos. No sé. No sé. Te acaban el boleto. No sé qué quieres hacer. Te pago. Se van, no hace nada. ¿Lo viste? Dicen que la araña no hace nada. No hace nada. Cuando yo estaba a estos chicos. ¿Vos estaba a la casa de tu abuela? ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Te acordás? Se van a hacer 30, 35, 20, 40. Vos estaba a la casa de tu abuela pero decías. Abuela, hay un mosquitos. Dicía. Hay un mosquitos. Pues yo, amigo. La máquina es... ¡Fly! La máquina es... ¡Fly! ¡Fly! ¿Hay que más, Muri? Esto se llamaba Fly. Un arma de destrucción machista. ¿Por qué era uno que te pegaba la mierda esa? ¡Ah, qué chavo! Después no tenías que evacuar la cántara. Me mataba a los mojitos así. Pero a tres o cuatro años en la carrera. ¿Te acuerdas que un chollo? ¡Uuuu! Yo siempre chistía algo. Yo no podía chorear nada. Con arma no pasa nada. Fíjate que tirate cabeza al piso. Fíjate lo que quiere. Entonces, cambió la época así. Y esto me quiero detener. Cambió el sentido de la crianza en los niños en general. Quiero que levanten la mano la gente... Todas las personas que tengan hijos... A ver... Niños. O sea, de 0 a 18 años. Que sean padres o madres. Este niño... Sigue levantando la violencia. Su bien, sí. No, ahora vamos a darle a darle a la mano. Ahí está. Mucha gente arriba también. Perfecto. Somos la mayoría, esta niña. No quiere decir que te viene que esté mal. Seguramente coincidamos en un tema de edad. Pero a ustedes les quiero hablar. Tanto madres como padres. Nosotros, ustedes y yo, somos los encargados, lamentablemente, de cambiar la historia de la crianza. Yo sé que es fuerte escucharlo, pero lo voy a pasar a explicar un buen latín. Hasta ahora se criaba más o menos de una misma forma. A partir de nosotros empieza a cambiar radicalmente. Somos los responsables de justo caer en el momento de la historia donde se cambia radicalmente la crianza. Más o menos se crió igual toda la historia. Obviamente, historia reciente, creando 100 años, creando 500 años. Pero más o menos se crió igual. Recién ahora cambia y somos los primeros. Somos el mojón en esa diferencia de crianza. Lo paso a explicar. ¿Cómo se criaba durante toda la historia? ¿Cómo se criaba cuando nosotros éramos chicos? ¿Cómo nos criaban nosotros? No movían. El que te diga que no me miente. Si no te movían físicamente, ¿qué te movían psicológicamente? Porque te decían cosas adentro. A veces no hables más que un chante de casa. ¿Cómo es? No movían. ¿Qué pasaba cuando vos eras padre? ¿Cómo equilibrabas esa frustración? Moviendo a tu hijo. ¿Se entiende? Te movían, vos sos padre, te equilibras y moves a tu hijo. Perfecto, equilibrio universal. Te movía, muevo. Me movía, muevo. Te movía. Toda la historia fue. Me movía, me movía, me movía. A nosotros nos movieron, llegamos ahora. Ahora no se puede. ¿Qué? Se pudo toda la historia. Ahora no se puede. Yo no estoy hablando de la violencia. No estoy de acuerdo de cooperar a mi hijo, ¿ok? Yo no estoy de acuerdo de cooperar a mi hijo. Pero me muevo. Me movía. No estoy de acuerdo de cooperar. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Durante toda la historia Todos nuestros padres, nuestros abuelos Nuestros bisabuelos, quien sea No tuvieron que aguantarse Esa necesidad Yo estoy diciendo que la violencia está bien Pero somos los primeros padres Que te dan ganas de moverme Y dicen, no puedo Todo un cubierto ¿Entendés? ¿Entienden lo que digo? Tenemos responsabilidades que nadie tuvo Tenemos que encargarnos de controlar De determinados impulsos que nadie, insisto No estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo Lo que te pasa en el cuerpo, nadie se lo tuvo que aguantar Siempre esa frustración que tuvieron de niños La descargaron con sus hijos, está madre, por supuesto Pero nosotros tenemos que cambiar El centro, a partir de nosotros, está en el niño Eso no existió nunca Nunca, el centro de toda familia Siempre era el adulto, siempre Vos llegabas a tu propia casa A tu propia casa Y tu propia madre te decía ¡Esta tiquita! ¡Esta tiquita! ¿Qué es esto? El centro era el adulto, ¿entienden? El niño estaba a merced del adulto Si el adulto dormía, si el adulto cocinaba, si el adulto volvía del trabajo Si el adulto estaba cansado, si el adulto estaba reunido, estaba con amigos Nosotros en las reuniones familiares o de amigos, sobre todo Había una mesa para adultos Y estaba la mesa de los Ulises Que estaba a dos cuadras de la mesa En el lugar donde daba el sol, donde dormía No me dejen mentir No estaba comiendo Y estaba el perro andado como diciendo ¡Ah, bueno, está con maestro! A vos te faltaba hacer ¡guau, guau! Y le dije ¡guau, guau! Y anda ganar si no están de acuerdo porque es lo que pasaba Ahora todos los niños comen en el mejor lugar Comen la mejor comida Eso no existió nunca Vos cuando eras chico, hace 20, 30, 40 años Tus padres comían tremendas caras y a vos te daban un pedazo de hamburguesa Todas las hamburguesas que estaban entre los otros, ¿sí? Que no sabía, una hamburguesa, un pedregullo Eso te daba Daba la peor comida Pero el pollo con todo pasa lo mismo Hoy los niños eligen primero todo Antes no era así Antes vos comías lo que tu padre te daba, lo que sobraba Ahora es al revés Los padres comemos las mierdas que dejan esto Somos los primeros padres de la historia que cambió eso, ¿entienden? Cambió eso radicalmente Nosotros somos la única, la única nación que tuvo miedo de niños Y ahora Y ahora también Porque ahora es el niño que dice Ay, mi mamá, abuelte, cagarte Y está el niño ahí hacia el centro Y estamos todos los adultos alrededor, ¿entienden? Padre, abuelo, tío ¿Qué le pasa? ¿Se siente bien? ¿Cómo no? ¿Qué le pasa? 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 Es un niño que existió nunca ¡Nunca! Hoy hay que balajar con cuestiones de los niños que no existieron Nunca, ¿entienden? Hoy le pasa cosas a los niños que nunca existieron No digo que termino de quemar Pero es de la realidad ¿Entienden? Hoy hay niños celíacos, ¿entienden? Está maravilloso que se pueda diagnosticar un niño Porque el celíaco tiene una calidad de vida maravillosa Simplemente se identifica para la nación y todo Fantástico, no estoy diciendo que quemar Estoy diciendo que somos los primeros padres Que tenemos que manejar un niño celíacos Que barajar, que come, que no come Estoy poniendo un ejemplo bastante sencillo Cuando el tonto era mi hijo. Yo sabía si decidía. ¿Qué decidía? ¡Tama que decidía! ¡Sí sabía! La verdad, a ningún padre le importaba. Le damos arena y cuando escuma, escuma por la boca, veía. ¡Qué fuerte lo veo! Pero es verdad. ¿Sí? Ahora no, porque tenemos una torta que en realidad tenemos que hacerla con tal, con cinco luchas. Porque ahí viene. Espera un chico, agarraba a la abuela. Y le ponía la torta a siete, que es la harina. Y le encajaba, ¡coña! Y esa abuela se preguntaba si había buceguía, que un borracho, nada. La abuela cumple dos años. ¡Que se mame! A mí no éramos más tranquilos. Estábamos mamados. Hoy en día le pasan cosas a los niños que nunca pasó en la historia. Hoy un niño, nuestros hijos, nuestros sobrinos, necesito, ahora, no estoy hablando de padres, solamente cualquier niño que tengan en su familia, no hace falta ser padre para saber esto. O madre, simplemente reconociendo cómo está el niño hoy en el centro de la familia, notarán que cambió radicalmente y somos los primeros padres que tenemos que manejar eso. Hoy un niño no aprende en el tiempo que la maestra o nosotros o nuestra familia cree que debería aprender, o no aprende a escribir en la obra, en el tiempo. ¿Y qué pasa ahora? Analizamos qué pasa con ese niño, ¿entienden? Y psicopedagogo, psicomotricista, psicólogo, lo que tenés la plata la ponés todo, todo ahí arriba. No, a veces no te da y se vuelta. A mí te sacándote con el huevo también, te digo. Una consulta te sale en tres paros, pero por tres paros me lo tenés que sacar, pero derechito. No importa, no importa. Entonces vos estás así barajando, viste qué le pasa, no sé qué, y ahí te lo empiezan a diagnosticar. Porque está bien lo que está mal, es lo que pasa. Entonces no, porque tiene un déficit atencional mezclado con un... Y de la actividad que en realidad se me diste con todo lo que es la expresividad de eso que da pedagogía. Y de todo igual, es que no es la identidad. Pero los niños están con un déficit con la ritalina que le vamos a ir a la casa. Todo un déficit de tu cocilotera, estamos en otro. Y vos lo mirabas y decís, a mí se porta como el culo. Por supuesto que no, que está mal lo que estamos planteando. Pero por qué decís, a mí se porta como el culo, porque es por lo que nos dijiste. ¿Entienden? Somos la primera generación que tiene que dar un salto radical a ver diagnósticos que nadie vio. ¿Entienden? Hoy en día no aprende y tiene un déficit atencional mezclado con el... Cuando no salga era muchachito. No aprendíamos. ¿Qué es? ¡Burro! Se terminó el diagnóstico. ¡Burro! No, que lo decían todos los compañeritos. ¡La maestra! No sabe, no sabe. Tiene carteles, ovejas de burro, le van a crecer a usted. ¡Burro! Se tiene que llegar después de clase, porque es burro. Y se reunían con la madre y le dijeron, ¿qué pasa con mi hijo? ¡Eh, burro, señora! Yo sé qué fuerte es lo que te hicieron, pero es verdad. Y de un momento a otro, a nosotros le dijeron duros durante años, de un momento a otro, no, un déficit atencional está acá. Somos la primera generación que tiene que, de verdad, hacer un cambio radical. A lo largo de la historia, de acá para adelante, le va a parecer normal a todo el mundo, porque la ciencia avanzó tanto, que va a ser absolutamente natural el diagnóstico. Pero nosotros fuimos la primera generación que tuvo que hacer ese. Y no hablo de abuelos, hablo de los padres, los padres, que estamos ahí con los niños. Hoy hay tipos de niños, hay que ser con niños, ¿no? Porque este tiene este comportamiento, entonces entra mental, generalidad. Cuando yo era muy chico, no existían tipos de niños, como ahora hay 70.000 tipos de niños, distinto, vos podés estar en internet y ver lo que tiene tu hijo, cosas, o sea, podés hacer todo lo que quieras. Cuando yo era muy chico, había dos clases de unicero, venís con 72. Cuando yo era muy chico, dos clases de unicero, 12, 12. ¿Común? ¿O asmático? Se terminaron luego meses. Bueno, el común podía ser todo, el asmático no podía ser gimnasio. No, no, no. No, no. El común daba vuelta a la caja, cosas así, en la escuela, ¿eh? Y el asmático queda quietito. Y todo cae ahí adentro, ¿eh? Todo cae ahí adentro porque se porta como el culo. Ah, asmático, ¿eh? No porque no aprende, ah, asmático, te dije. Cada lo que el tipo que se le pasa. ¿Entienden? No, pues déficit y atención al, cosas, y qué. Y ahora, ¿viste la cantidad de medicación que hay para el niño? La cantidad de tipos de cosas. Le sale un granito, no, porque tiene una cosa que tiene una deuda, Con eso te llamó a Chico, que era para todos, para todos, en mi grano, hasta hasta una plantilla. ¡Dóctor C! No algo que le quedó el pendejo colgando. ¡Cajalo, doctor C! Le atacan un campito, le crece el dedo. Y si era mágico, vale que tícho el barco. No pasa, no pasa. De ahí me pasan las esquinas, ¿entienden? Es un cambio radical. Yo lo que intento decirles, al mismo tiempo, que somos los primeros padres, que tenemos una sobreprotección y un cariño desmedido. Y lo digo con las palabras que son, desmedido por nuestros hijos. Desmedido. Nos condicionan radicalmente cada segundo de nuestra vida. Y eso está mal, lo digo con sinceridad. Yo lo amo a mi hijo más que a mi propia vida. Pero hoy estamos condicionados segundo a segundo por todo lo que nos pasa con nuestros hijos. Y nadie nos enseñó eso. Nosotros tenemos que hacer eso, ¿entienden? O sea, hoy en día, por ejemplo, vamos a hacer el claro ejemplo este. ¿Quién tiene perro? Por favor, perro, perra, gato, gata, lo que sea. ¿Ok? Perfecto. Bien, la mayoría. Yo no individualizo a nadie. Que sea tranquilo. No me gusta lo yo. ¡Ay, mirá la señora! ¡Ay, mirá! No hablo con nadie en particular. No me gusta el humorista que trata de buscar el humor jodiendo a la gente. Vamos a lo general. Toda la gente que tiene perro. Arriba otra vez levantando la mano un besito. A ustedes les hablo, a todos los que le levantan la mano. Uno ama a su perro. ¿Estamos de acuerdo? Absolutamente. Y es de la familia. ¿Si o no? Si vos tenés un perro, y de verdad el perro es tu familia. ¿Ok? Pero, cuando lo comparás, en la importancia que tiene con un ser humano, que es un amigo que viene a tu casa, bueno, generalmente, o debería ser así, el ser humano gana sobre el perro. ¡Debería! Lo siempre. Hay gente que viene. Los perros te... y así están, ¿no? Todas torcidas y torcidas. Te digo, es lo siguiente. ¿Cómo uno trata a un perro? Lo ama así, por supuesto. Pero si, por ejemplo, está lloviendo, el perro entra a casa, entonces, porque vive acá, y te manchas y yo te alcanza. O viene alguien, viene alguien de visita, y te salta, y lo quiere morir con otro. La persona, o priorizarse a la persona, y no es que haces nada malo con el perro. Decir, no, no, andá, es que se atobie, andá, andá, andá. No, no, porque es juguetocos. Pero vos respetas al ser humano y decís, andá, andá, andá para afuera. Y decís, ¡Bien! Lo amás al perro, andá, andá para afuera. Lo sacás, ¿entendés? Lo sacás de la situación. Así nos trataban nosotros. Así. Vos le dices a tu padre, estoy aburrido, estoy acá, andá, 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 andá. Andá, andá para afuera, andá, 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 andá. Ahora resulta que un arroba bajándose, agarra un palo en el centro. Mi padre me dirá, me dice, andá a fijar que se llueve. Hay tortura más grande que ese hijo de puta. Yo vivía en un corredor al fondo. Pero al fondo, al fondo. Claro, le mandaba a ver si llueve. Claro, era cinco cuadras que tenía que mirar. Él se encargaba de cinco minutos que le rompía los huevos. ¿Entendés? Y vos qué hacías? Ibas. Oh, papi, yo sé que no llueve, no llueve. No llueve, no llueve. No llueve, no llueve, no llueve. ¿Querés que no haya fijado otra cosa? ¿Van a dejar? ¿Te das cuenta que te estaban torturando? Eso es tortura psicológica. Es que me digan que no me está mintiendo. Le decían para sacarte del medio. Nada, nada, nada a mi carta, ¿entendés lo que te digo? Y eso es así, así, así. Así como entran tus perlas como trataban nosotros. Vos estabas aburrido. Y hoy cuatro años está aburrido. ¿Qué pasa? Tengo que pensar en algo que pueda saludar tus capacidades. Que pueda cantar, que pueda bailar, que pueda exponerse. Que pueda tratar todo lo que es su potencial. ¿Qué cosa está aburrido? Y tu madre decía, anda a hacerlo mandado, ¿sí o no? Sí. Y anda a hacerlo mandado, anda a hacerlo mandado. Iba y venía, iba y venía, iba y venía. Y anda a hacerlo mandado, anda a hacerlo mandado. Pero en un momento la miro y le digo, poneme en caja, hija. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué tante mía? ¿Qué, qué, qué? ¿Por favor? ¿Soy tu cadena? Cinco, seis, siete, ocho años, iba a hacerlo. Iba y venía, iba y venía. Pa, 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 pa. Hasta que un momento yo tenía nueve años y le dije a mi madre, no voy a ser más demandada. ¡Ay, cucú! Me mató paño. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Se me puso todo blanco. ¡Ja, ja, ja, ja! Como si me hubiera pasado una cortina de la mente. Cuando recuperé la conciencia. ¡Ja, ja, ja, ja! La imagen que tengo es, yo, con tu bolsa, con tu bolsa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aplausos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!